No hay dudas que los problemas económicos generan ansiedad, tienen efectos en nuestra salud física y mental, hay mucha información sobre eso, pero también tenemos que recordar, o por lo menos un principio por el cual yo me guío, es que el contexto, si bien influye, no nos determina, y que a nivel individual podemos encontrar recursos y herramientas que nos ayuden a gestionar lo que está pasando a nuestro alrededor de la mejor manera posible. Y específicamente en este video te quiero compartir tres maneras para cultivar la calma financiera, para que vos puedas tener estas herramientas que te ayuden a dar una mejor respuesta frente al contexto. Si todavía no nos conocemos, te cuento que soy Tami, coach de mujeres que quieren reemplazarse laboralmente y potenciar su relación con el dinero, por eso en este canal y en mi página, expertaslinnero.com, vas a poder encontrar información, herramientas, para que puedas iniciar ese camino. Así que si te interesa esta información y no querés perderte las próximas novedades, te invito a suscribirte, y seguramente abajo de este video vas a poder encontrar recursos gratis para que no lo postergues y ya puedas iniciar ese camino. Estamos en un contexto económico, a nivel mundial, en Argentina particularmente, que nos desafía cada vez más, y en esos momentos cuando estamos frente a noticias que quizás nos pueden generar enojo, frustración, intranquilidad, estrés, tenemos que tener mayor capacidad emocional para poder dar una mejor respuesta. Es por nosotras, no porque tenemos que resignarnos a lo que está pasando, sino para encontrar nuevas soluciones y posibilidades frente a lo que sucede. Y no solo quería hablarlo por el contexto económico, nacional o mundial, sino también a nivel personal, porque a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por diferentes etapas en el ciclo de generación de nuestros ingresos, en el ciclo de nuestra situación financiera, y muchas veces tener estos recursos de gestión emocional y de cultivar nuestra calma financiera nos va a ayudar muchísimo, porque si no estamos centradas en nuestro poder personal y nuestra capacidad para gestionar nuestro dinero, lo que nos va a pasar es cualquier situación externa, tanto en nuestra vida o a nivel mundial o a nivel nacional, nos va a desestabilizar o nos va a descolocar, entonces vamos a terminar reaccionando y pensando, bueno, tengo que salir a buscar más clientes, tengo que subir los precios, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y entramos en un círculo que nos genera más ansiedad todavía. Entonces para empezar a cultivar la calma, lo primero que a mí se me vino a la mente cuando pensé en esto, bueno, tenemos que tener más recursos emocionales para sentirnos más calmados en los momentos en que sentimos, por diferentes razones, un estrés financiero, y se me vino a la mente buscar primero la definición de calma, y Brené Brown lo que dice es que la calma es crear perspectiva y atención plena mientras se maneja la reactividad emocional, y en ese libro también dice que cuando piensan las personas que tienen esta calma, esta tranquilidad, piensan esas personas que pueden aportar una mirada distinta frente a situaciones complicadas, desafiantes, que nos generan muchas emociones intensas, pero que no se dejan llevar por esas emociones. Ahora te propongo que pienses también qué se te viene a la mente cuando pensás en la calma, qué te genera calma, o en qué personas ven que se pueden desenvolver con calma, con tranquilidad, para que también vos empieces a notar cómo te das cuenta que estás en un ambiente que te genera calma, que estás aprendiendo de una persona que quizás puede enfrentar diferentes situaciones de su vida con más tranquilidad, más allá de estas emociones intensas que nos puede generar el contexto. En este punto también es bueno no solo pensar en esa persona que te genera calma o qué situaciones te despiertan esa tranquilidad, sino también que lo lleves a algo aplicado a tu economía personal, qué es lo que te podría estar generando más calma en tu vida financiera y que dependa de vos. Ahora sí quiero compartirte estas tres maneras que a mí me ayudan para cultivar la calma, que son desde mi experiencia personal y también de información que fui buscando, porque a mí estas situaciones también me disparan un montón de emociones intensas, pero es importante poder tener estos recursos y sentimos que queremos reaccionar frente a lo que está pasando. Una de las maneras que a mí me sirve mucho es hacer un listado de todo lo que me genera intranquilidad. Todo lo que me quita la calma lo escribo, me ayuda mucho escribirlo. Y ni siquiera es que escriba un montón de cosas, es ítem. Bueno, a mí esto que escuché en tal lugar o qué está pasando, la verdad que hace que me sienta más y segura, no sé, con mis ingresos, con mis ahorros, con qué es lo que voy a hacer en dos meses. Ahí lo escribo de manera más específica porque eso ayuda mucho a tener más presente y ser más específica de qué es lo que me está sacando esa tranquilidad. Y una vez que tengo ese listado, después lo que marco es en qué manera yo puedo influir en ese resultado. Porque muchas veces estamos pensando, uh, no, pero mira cómo aumentó la inflación mensual y nos quedamos enroscadas en ese aumento, en ese aumento. Pero no estamos enfocándonos en qué es lo que podemos hacer frente a esa situación, sino que quizás permanecemos en la queja de lo que está sucediendo, que nos quita mucha más energía para poner foco en las soluciones ante lo que está pasando. La segunda manera es tener una actividad que te relaje. Que relaje tu sistema nervioso. Estoy buscando información sobre ese tema. Y acá te voy a dejar un video que te recomiendo que veas de un emprendimiento que se llama Disansiedad, que habla mucho del sistema nervioso, de cómo regularlo y la importancia también de regularlo. Una actividad que a mí me ayuda mucho es la meditación. Hay un montón de meditaciones. Tenés en YouTube, tenés en Spotify. Y la verdad que ayuda muchísimo, pero quizás te estás preguntando qué tiene que ver la meditación con las finanzas. Para mí es muy importante generar como ese espacio mental. Si alguna vez te pasó, pero cuando estás ante un problema o quizás buscando alguna nueva idea y cuando estás enfocada en generar esa nueva idea, en ver qué se te ocurre, nada se te viene a la mente. Pero en el momento en que te relajas, por ejemplo en la ducha o cuando estás paseando, se te viene esa idea que es justo la que estabas buscando. Es ese momento de inspiración que llega cuando uno está relajado. Entonces cuando tenemos estas actividades que nos relajan, tenemos ese espacio mental para tener una nueva idea. Y esto ayuda mucho para las finanzas. Quizás estás intentando resolver un problema que te genera estrés y en ese momento que querés resolverlo, no tenés una respuesta y no sabés cómo hacerlo, pero quizás te despejás, te relajás, regulás tu sistema nervioso y en el momento en que ya estás más relajada aparece esa inspiración que te ayuda a ver otra posibilidad frente a lo que te está sucediendo. Antes de ir a la última manera, si te está gustando dale like a este video o suscribite, porque eso me ayuda mucho a seguir generando este espacio gratuito para compartirte herramientas. Y la tercera manera, como dijimos que la calma se trata de tomar perspectiva, tenemos que empezar a cuestionarnos lo que nos estamos diciendo, nuestro diálogo interno. Y justamente en el libro de Brené Brown lo que habla es que para tomar perspectiva es importante empezar a hacernos preguntas. Preguntarnos, bueno, pero yo tengo toda la información disponible para tomar una decisión en base a esto o a quién puedo preguntarle, qué puedo aprender, se trata justamente de encontrar herramientas que te ayuden a mirar esa situación que estás teniendo de una manera diferente. Porque quizás en ese momento estás diciendo, no, bueno, está aumentando todo, entonces le tengo que aumentar el servicio a mis clientes, eso no lo tenía contemplado. Entonces ahí te empezás a preguntar, bueno, pero cómo voy a hacer, quizás lo pierdo. Y en ese círculo vicioso de pensamientos que te pueden generar ansiedad y estrés, podés adoptar una postura diferente y decir, bueno, pero ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿A quién le puedo preguntar? Quizás una persona que ya pasó por periodos de alta inflación, que conoces, que tiene un negocio, o podés buscar información en internet y aprender algo distinto que te ayuda a gestionar la situación de una manera diferente. Estoy seguro que cuando tenemos estos recursos para tomar decisiones financieras desde la calma, vamos a hacer una distinción muy importante y poderosa, que es la de ocuparnos en lugar de preocuparnos. Porque cuando nos preocupamos lo que hacemos es estar en un círculo vicioso entre las diferentes alternativas o situaciones de lo que puede estar pasando. Empezamos a anticiparnos de manera negativa, empezamos a evaluar riesgos, pero no estamos tomando ninguna decisión, o sea, nos mantenemos en ese círculo vicioso. En cambio, cuando estamos ocupándonos de algo, tenemos un plan de acción, estamos haciendo desde el lugar que podemos lo que podemos, y en esa situación tenemos esta sensación de que hay una oportunidad, hay una posibilidad de solucionarlo, o que al menos estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Espero que esta información te sirva, que te ayude a accionar desde la calma, más allá de lo que está sucediendo en el contexto, que en estos momentos es cuando más tenemos que tener confianza en que podemos gestionar nuestra relación con el dinero, que si hay cosas que no sabemos, las podemos aprender, y que podemos tomar nuevas decisiones. Acá te voy a dejar unos videos para que puedas complementar esta información y te ayude en tu camino para potenciar tu relación con el dinero. Y abajo en la descripción te dejo un recurso gratis para que puedas seguir transformando tu relación con el dinero desde lo interno a lo externo. Si todavía no lo hiciste, dale like a este video o dejame en los comentarios si te sirvió este tema o te gustaría que profundizara en algo más. Te mando un abrazo.